Erika Vélez, Carolina Jaume, Cristian Chuchuca, lo que me queda claro entonces es que la única enemiga del medio que tiene María Fernanda es Evelyn María Sacalderón. Jamás podría ser mi enemiga. Pero hubo pelea. No hubo pelea. No. No, pelea es otra cosa. Entonces, hubo un disgusto de mi parte porque hay heridas que aún duelen. Entiendo que ya viene desde hace tiempo que incluso tuvimos un problema, que yo estaba en Perú y conversé contigo. Y te dije, ¿sabes qué, Henry? A mí no me parece. Déjame aclarar algo. Dime. Ella va y le pregunta eso. Cuando yo ya lo aclaré, pues, yo dije que no estaba con nadie. ¿Ustedes lo subieron? Sí, sí, lo comentábamos. Ok, sí, yo ya. Pero no te creímos, ese fue el problema. No, como, ah, ah, o sea. Ahora sí, ahora sí te creemos. Ahora sí, no le creímos, entonces vamos a preguntarle. No, o sea, pregúntenme a mí que yo soy la fuente. Yo soy la que sé o si tengo o no tengo un novio. O sea, yo no voy a mentir. Yo soy súper frontal. Si yo tuviese un novio, créeme que ya estaría hasta divorciada, hermano. Ya estaría. Pero no hay novio, no hay sugar daddy, no hay nada. Oye, ya que estamos en este tema de Evelyn y que viene a colación nuevamente Miguel Ángel, quiero decirte que tenemos una entrevista de Miguel Ángel donde le preguntamos por algunas canciones que han marcado su vida. me mencionó de 10, 5, te involucran a ti. Por ejemplo, mira esta canción. Ya encontré, ya encontré. La mujer. Y no sé si crees. Ya. Háblame a mí de ti hasta ahorita, hasta este momento. Es que te repito, nosotros no hemos peleado. Nosotros no nos fallamos el uno al otro. Pero él tiene que ser él y brillar. Él ya no puede seguir siendo el esposo o el novio de más ferridos. No. Él es guapísimo. Tiene un cuerpazo. Es buenísimo. Es buenote. Es un gran hombre. Ok. Ya, un hombre súper fiel. Un hombre inteligentísimo. Y no es justo para él que se vea opacado ese talento que él tiene, porque y aparte de su físico, por alguien que ya obviamente en este país tiene bastante trayectoria. Y él es un chico joven, tiene 10 años menos que yo. Un chico que cree en el matrimonio, y te hago la pregunta a ti, después de un divorcio a la vista, ¿aún crees en el matrimonio? No, yo no creo. Nunca he creído en el matrimonio. No te volverías a casar. Yo me casé por amor con él, porque yo lo amo todavía. O sea, yo lo amo a él y lo amaré por siempre, aunque no esté con él. Él es el amor de mi vida en el momento equivocado. Es lo único que les puedo decir. Y de ahí Dios es el único que va a decidir qué va a pasar en un futuro y ya. O sea, lo que es para ti regresa. Lo que no es para ti simplemente cada quien coge su camino. Y ahorita, ay, duele menos. Ahora está todo mucho más tranquilo, porque él está lejos de mí y duele menos. O sea, son las cosas más tranquilas. Tranquilas. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón lloró por Miguel Ángel? Cuando hablamos del tema. Sí, sí, obviamente. ¿Hace cuándo? Hace un año. No, soy súper dura en esto. Yo soy súper dura. Súper dura para llorar. Pero ten mucho cuidado, porque tú acabas de decir algo súper fuerte. Miguel Ángel, lo amo, es el amor de mi vida. Pero el amor de tu vida, que está distante, quizá por separarlo o ponerle distancia, encuentra a otra mujer y lo pierdas definitivamente. Sí, yo lo sé, lo tengo clarísimo. ¿Y qué va a pasar? Y lo voy a aceptar. ¿Qué locuras has cometido por amor? ¿Qué locuras? Ese corazón, aparte de casarte. ¿Otra locura, por ejemplo? ¿Existe? Sí, a David pues que le hice el mega fiesta, el mega cumpleaños. ¿Y te gastaste? Me gasté como 10 mil dólares. ¿No te crees? Te lo juro. Por Dios, no es mentira. Sharon, sigue en tu corazón seguro. Toda la vida. ¿Y la gente, has leído, has escuchado las críticas? Bueno, la gente es impredecible. Cuando decía Sharon, no, que es ser como niña. Ahora que no hago Sharon y tengo, no sé, me volví a lo rubio, Sharon, eres Sharon. La voz, que te has hecho cirugía para aparecer. O sea, jamás me he hecho las cirugías en la cara, jamás, o sea, para lo echaron, nunca. Y que les quede clarísimo, yo no bajé de peso por la novela porque yo ni siquiera pensé que iba a estar en la novela. Yo tenía programada esta cirugía de bajar la bariátrica, ¿está programada? Se lo pueden ir a preguntar al doctor, por si acaso, yo no miento. Y yo siempre digo que cuando algo es para ti, es para ti. Todo se dio, o sea, todo encajó. Imagínate, tenía un programa de una cirugía para bajar de peso y resulta que sale lo de la novela, lo del real y toda esa vaina. Gané porque me lo merecí, porque la gente quiso que sea yo. Pero el tema es que como ahora estoy ronca, la gente me dice, ya se acabó la novela, deja de hablar como Sharon. O sea, yo les digo a las cuerdas vocales, ¿hablen como Sharon? O sea, yo les digo a las cuerdas vocales, oye, 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 hoy día quiero que hables como Sharon. No pues, o sea, hay que tener un poquito de sentido común y de ser lógico. Máfra está hablando diferente, ¿qué le pasa a su voz? Ese debería ser la preocupación de la gente, más no andarse haciendo chachara, que sí, que no, que se parece, que habla como Sharon. No estoy hablando como Sharon. Algo le pasa a mis cuerdas vocales, estoy súper inflamada. He tenido mucho estrés últimamente con lo de mi marca, he estado esto, estoy sacando varios proyectos. Sí, el divorcio todavía no, espérate. No, el trámite no está en esas cosas. Ah, el trámite tampoco, el trámite, el papelito nomás está ahí. El papelito allí. Bueno, pero la gente, incluso algunas personas acudieron a Samantha Gray a preguntarle qué opinaba. Escuché a Sammy, que la quiero muchísimo, que decía, pues no pasa nada, me da pena que ella pierda su esencia en caso de que sea así. No sé si tú viste cómo tú tomas esa situación o qué ocurre entre tú y Samantha. Yo creo que ella dijo eso porque no vio lo que estaba pasando y tal vez no me escuchó hablar, tal vez no ha visto en mis redes sociales. Pero no hay rivalidad, nunca hubo, no pasa nada con Samantha. ¿Pero por qué yo tengo que tener algo en contra de Samantha? No entiendo. Yo solo te pregunto porque veo tantos comentarios, tantas críticas y aquí está la fuente. No, yo creo que lo que pasa es que la gente obviamente ve a una actriz como yo que a mí me da, o sea, que en esos momentos la gente sigue recordando a Sharon a través de mí. Entonces yo creo que obviamente ella también tiene sus fans y lo que dicen, ay no, no vemos a Sharon en Samantha, sino que la vemos en Mafer, la seguimos viendo a Sharon, seguimos recordando a Sharon. En Mafer tiene una voz ronca y ya Sharon, o sea, además Sharon no tenía la voz ronca. Sharon tenía una voz, es más, súper dulce, finita así, o sea, se entiende, hablaba así todo, ay mi mamá, o sea, hablaba así, delicadita. Yo estoy hablando así todo a WhatsApp, o sea, por ningún lado, Sharon, por ningún lado. Y sigo siendo yo, pero soy súper hiperactiva, me encanta tener mucha energía, pero tengo mucha energía. Pero eso es normal en mí desde que tengo uso de razón. Pero yo creo que tal vez eso es lo que la información que le llegó, yo siempre he sido súper original, la esencia mía jamás va a cambiar, el que no, el que como yo siempre digo, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Yo soy súper frontal, cuando algo no me gusta, yo simplemente lo digo, y cuando algo a mí me parece irrelevante, no le presto atención, no me importa, no me interesa y lo dejo pasar. Pero yo siempre seré en Mafer, Fernanda Ríos, ya en este país, ya la gente me conoce, la gente me quiere, la gente me sigue y la gente me apoya en cada cosa que hago. Así que, gracias, voy a aclarar algo, quiero que la gente lo sepa. Porque yo quiero que ya paren con el tema de achacar a Miguel, porque no se lo merece. Y tal vez no lo he dicho, pero lo voy a decir en este momento, porque yo quiero que la gente ya deje de decir cosas feas de él, porque no se lo merece, te lo repito. Pero quiero que sepan que él no me dejó, yo fui quien tomó la decisión de que lo nuestro se terminara, fui yo. Yo hablé con él y yo le dije, esto ya no puede seguir y te dejó libre. Y él no quiso, se rehusó todo el tiempo, pero la decisión ya estaba tomada de mi lado. No es por nada malo, él es, como te digo, un hombre que cualquier mujer quisiera tener.